Hola a todos, muy buenos días, acá habla de Aprende a Botear, y hoy les traigo un nuevo tutorial, si no habéis ninguno de mis tutoriales, yo lo que hago es elijo un oro en random, y lo juego a partir de ahí, así que van a ver que ítems, que heal compro dependiendo de la situación, así que vamos a elegir rápido a nuestros aliados, nos tocó un Morphling, Morphling no jugamos nunca todavía, es un carry, durante mucho tiempo fue considerado uno de los mejores carries en late game, pero fue nerfeado, 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 y cada versión que sale lo nerfearon un poquito más. Así que el pobre Morphling ya no es nada comparado con lo que era antes, era muy bueno, así que bueno, el Morphling es un carry de DPS, tiene rango, no tiene demasiado rango, pero tiene la habilidad para cambiar de fuerza a agilidad como se le antoje, así que por ejemplo la mayoría de los elves tienen cierta fuerza y cierta agilidad, el Morphling puede cambiar toda su fuerza de agilidad terminando en, no sé qué le diga, un poquito más me parece, en 150 de vida, algo así, pero con un millón de DPS, así que van a poder, ajustarlo como les corresponda, como siempre, compramos un pollito nosotros, por más que seamos carry, vamos a comprar un tango, vamos a comprar 3 GG branches, vamos a comprar un, esto, me parece un circle, ahí está perfecto, con esto vamos a ir a la línea, Compramos un poquito de daño para poder agitear mejor, vamos a ir a la línea corta, explico rapidito que hacen los skills mientras vamos viendo que piensa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.